Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos acompañan en YouTube, en Instagram, en TikTok. Bienvenidos a esta serie de videos donde te dejamos al detalle todo lo que tenés que saber acerca de las 32 selecciones que disputarán la Copa del Mundo. Día a día estamos publicando los datos más relevantes de cada selección para que vivas la previa del Mundial con todo. Sí señores, traigan puertas que manejas sobran. Esto es Buendía Qatar. Desde su asunción en la selección de Japón a mediados de 2018, Ahime Moriyasu ha ido alternando sistemas hasta encontrar en el 4-3-3 su dibujo táctico predilecto para consolidar su equipo que logró la clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022. A partir de una generación rebosante de talento, el seleccionador de Japón ha ido consolidando un once fiable en defensa, rocoso, dinámico en el medio y punzante en el ataque, con los extremos Takumino, Minamino y Hunyaito. Como principales fuentes de desequilibrio, los Samuráis Azules destacan por su vocación ofensiva con medios asociativos y laterales incorporándose para así generar volumen y decantar los partidos a su favor. Ahora bien, en las áreas sigue siendo un talón de Aquiles, al no tener un arquero de mayor jerarquía ni un goleador consolidado, además de tener poca capacidad de reacción cuando les toca contextos desfavorables. Es más o menos. Si bien Moriyasu tiene un once tipo con el que logró el boleto a la Copa del Mundo, el seleccionador de Japón fue variando mucho en los amistosos de junio y avisó que ve saludable la competencia interna en favor de la selección. En ese sentido, cabe destacar que los Samuráis Azules cuentan con varios jugadores de niveles similares en varios puestos, por lo que la fecha FIFA de septiembre y el momento en que han atravesado en sus clubes seguramente ha sido decisivo para que se consolide el once de cara al Mundial. ¿Y cómo juega Japón? Con Shuichi Gonda del Yaminsu Spools como indiscutible en el arco, Takehiro Tomiyasu del Arsenal, Maya Shoazida del Shark 04 como centrales, mientras que Miki Yamane del Kawasaki frontal y el veterano Yuto Nagatomo del FC Tokio apuntan a ser los laterales. En el centro del campo, Wataru Endo del Stuttgart es indiscutible como pivot en compañía de Aotanga del Fortuna Dolzeldorf y de Massa Morita del Sporting de Portugal, aunque Daichi Kamada del Eintracht Frankfurt y Genki Jaurechi del Union Berlin podrían ganarse un lugar como interiores. En ataque, Takumino Minamino del Monaco y Junyaito del Genk son indiscutibles como extremos tras firmar una notable campaña en las eliminatorias mientras que el puesto de 9 todavía hacen casting Yuya Osako del Vizel Cup, Tankuma Hassano del Bochum y Koyogo Furuhashi. Sí, dijo. Sí. Eso para decir sí. Del Celtic seguirán con su pulso por ser referencia de ataque. Japón viene de clasificarse al Mundial como segundo el grupo B de las eliminatorias asiáticas detrás de Arabia Saudita y en total el seleccionado Nippon acumuló 10 victorias, un empate y dos derrotas. La selección de Japón participó de seis Mundiales y Qatar será su séptima participación. Cabe remarcar que desde su debut en la Copa del Mundo Francia 98 no faltó a ninguna edición. A su vez jugó 21 partidos, de los cuales ganó 5, empató 5 y perdió en 11 ocasiones. El elenco asiático integrará el grupo E, que tiene a dos potencias como Alemania y España y a Costa Rica, que se posiciona como el rival a vencer. Ay no, eso no se nos ocurrió jamás señor. ¡Qué miedo! Sin miedo. Sin embargo, el crecimiento de los últimos años le permite ilusionarse con el Batacaso. Japón comenzará su participación el 23 de noviembre, llegando a la cita mundialista con la ilusión de ser la sorpresa. ¿Quieres que me pongas rudo, eh? ¿Y vos qué decís? ¿Podrán los Samuráis Azules dar el golpe en este mundial? Déjamelo en la caja de comentarios, te estaré leyendo. Y gracias por acompañarnos en este día. No olvides suscribirte, darle like al video, compartilo con amigos, activá la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de todo lo que subimos a diario en esto que hacemos llamar ingeniosamente ¡Buen día, Qatar! ¡Buen día, Qatar!